Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos se ha hecho de manera oficial luego de varios rumores porque la marca automotriz estadounidense Ford y el conjunto austríaco Red Bull Racing se unen de cara a la temporada 2026 Fórmula 1 y bueno, como sabemos se confirmaron todos los rumores y la automotriz multinacional estadounidense trabajará junto al conjunto domiciliado Milton Keynes para el desarrollo de las unidades de potencia de cara a la temporada 2026 esto con el cambio de reglamento que se va a efectuar para esa temporada y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los rumores se hacen de manera oficial y la marca automotriz multinacional norteamericana Ford luego de 22 años regresa a la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, como sabemos la firma automotriz norteamericana lo hará en forma de unión con la marca Red Bull para la fabricación de las unidades de potencia tanto del equipo Red Bull Racing como de Scudriel Fatauri a partir de la temporada 2026 esto con el cambio de reglamentación en las unidades de potencia y bueno, como sabemos el anuncio del nuevo reglamento de unidades de potencia de cara a la temporada 2026 trajo varios interesados y con ello el equipo con cuartel general domiciliado Milton Keynes se fue moviendo recientemente con el propósito de buscar un aliado con el que unir fuerzas y bueno como sabemos la automotriz multinacional japonesa Honda siempre estuvo ahí porque llevan con ellos desde la temporada 1018 y hoy en día tienen una gran relación que va a concluir de cara a la temporada 2025 y bueno, como sabemos la automotriz alemana Porsche que estuvo muy cerca de cerrarse pero finalmente las dos partes no llegaron a un acuerdo y finalmente se unirán con la marca estadounidense Ford a partir del año 2026 y bueno, el acuerdo tal y como se había contado durante los recientes meses no se trata de un acuerdo habitual entre un motorista y su cliente como sabemos la automotriz multinacional norteamericana Ford dará apoyo a la creación del desarrollo de la unidad de potencia de combustión componente de la batería así como el motor eléctrico y elementos del software de la marca Red Bull Power Chains así con esto, esta alianza comienza con efecto inmediato y durará al menos hasta la temporada 2030 y bueno, además se confirmó la incógnita de que todavía se mantenían los rumores acerca de la unión entre la marca automotriz multinacional estadounidense Ford y Red Bull Racing que sonaban Scudry Alfa Tauri también estará en esta unión con la marca Ford sonó bastante fuerte una posible unión del equipo con cuartel general domicilado en Fansa pero finalmente la marca de la bebida energética conservará su equipo B y serán también motorizados por la automotriz multinacional estadounidense Ford y bueno, es fantástico volver a darle la bienvenida a Ford en la Fórmula 1 como un fabricante independiente de motores, tener la posibilidad de beneficiarnos de la experiencia de un OEM como Ford nos coloca en una buena posición frente a la competencia eso declaró Christian Horner quien es el team principal del equipo domicilado Milton Keynes y bueno, es un fabricante con una gran historia en el mundo del motor que abarca generaciones desde Jim Clark hasta Ayrton Senna y Michael Schumacher el linaje habla por sí solo para nosotros como Red Bull Power Chains abrir el siguiente capítulo de esa dinastía como Red Bull Ford es tremendamente emocionante, eso continúa el mimísimo Horner y bueno, por su lado desde la marca automotriz multinacional norteamericana se mostraron bastante ilusionados de estar de regreso al Gran Circo y bueno, como sabemos la marca Ford estuvo fuera de la Fórmula 1 desde hace 22 años y todavía se mantienen como la marca automotriz que más campeonatos que tienen solamente por detrás de la italiana Ferrari y la francesa Renault y bueno, ahora esperarán tener un tiempo exitoso no como su última etapa que les obligó a marcharse de la categoría reina mundial del automovilismo y bueno, esto fue lo que declaró Bill Ford quien es el vice, es el presidente ejecutivo de la marca automotriz multinacional estadounidense este es el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo de la historia de los deportes de motor de Ford que comenzó cuando mi bisabuelo ganó una carrera que ayudó a lanzar nuestra compañía Ford junto a los campeones del mundo, Oracle Red Bull Racing vuelve a la cima del deporte llevando a la larga traición de innovación, sostenibilidad y electrificación de Ford a uno de los escenarios más visibles del mundo el regreso de Ford a la Fórmula 1 con Red Bull Racing tiene que ver con hacia dónde vamos como compañía vehículos y experiencia cada vez más eléctricos definidos por software y modernos la F1 será una plataforma increíblemente rentable para innovar compartir ideas y tecnologías y llegar a decenas de millones de nuevos clientes eso compartió el presidente y CEO de la automotriz multinacional estadounidense Ford Motor Company, o sea, Jim Fairley y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!